¿Qué dice mi gente? Bienvenidos aquí a este pepinazo, capitulazo, bombazo de vídeo, brother Apoya a lo tope con tu pedazo de like, suscríbete porque esa es la mejor serie zombie bro Hermano, nos han dejado tirados, se han ido por allí, loco Se han ido con todas las provisiones, los que yo llevaba de supervivientes, ¿vale hermano? Me han dejado aquí arrumbado, que son las 6 de la mañana, mira la que está Va a recoger la casa camping, compadre, y nos vamos, tío Tenemos que llegar, mi gente, a un pueblo que hay muy cercano, ¿vale? Atento porque aquí en el mapa nos ha salido que ahí hay un crasteo, pero paso, ¿vale? Está muy lejos, nosotros no podemos volver para atrás, así que voy a tirar para abajo Y nos vamos a dirigir en la dirección de aquel pueblo de allí, ¿vale? Es un pueblo llamado Sandy Shore, ya muchos lo conocen, así que nos vamos a ir para allá volando, bro Almecazo, piche, había hecho unos gemelos que no va a ser normal, tú Ni Roberto Carlos, ni Ronaldo, ni uno de los mejores tiempos Mira, tío, por ahí tenemos coches, ¿vale? Vale, vamos a aproximarnos, a ver si vemos uno bueno y nos lo pillamos, tío, mira, mira Francazo, toma ya Vale, gente, hoy el capítulo consiste... Espérate que mata a toda esta gente, mira esto No ves, chiquillo Vale, tenemos que buscar un vehículo que ande Todos estos están reventadísimos, bro Vamos a seguir buscando por aquí Mira, a ver si aquel de policía tiene pinta Vamos acercando, a ver si ese anda Mira, parece que no ha echado un Loco, mira, hasta ahí la gente de policía se la han comido Hermanos, se han comido la gente, vamos a registrarla Vale, me ha dado tres cositas, hermano Mira, mira Bueno, como chillan, tío Me pongo hasta nervioso Bueno, gente, lo que os decía Nos vamos a subir en el coche polio Ojalá que arranque Arranca, arranca, arrancó Bueno, gente, tengo aquí como supervivientes, ¿vale? Mire, están los supervivientes tan cerca, tío Toma ya Tenemos los supervivientes bastante cerca Los vamos a recoger a todos Y voy a tratar de llegar a la base militar, ¿vale? Ese es nuestro objetivo en el capítulo de hoy Llegar a la base militar Y porque allí se supone que hay un campamento de supervivientes Donde podremos supervivir y ir a la gran ciudad, ¿vale? Así que, compadre Voy a rescatar al máximo número posible Después me voy a ir a un pueblo Porque la carretera está corta, ¿vale? La carretera pasando esta recta Está corta y no podemos acercarnos a la base O sea que necesitamos un helicóptero, bro Esto, esto tiene una historieta ¿Sabes lo que te digo, compadre? Uy, el coche Uy, el coche Loco, 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 loco Se me ha ido Bro, arme caso Pega un maazo del 15, tío Bueno, lo que os decía Tenemos muchas cosas que hacer Y entre ellas matar un pimporrazo de zombies, ¿vale? Así que, compadre Me voy a subir por aquí Y nos vamos a dirigir al pueblo de Sandy Shore Pero antes vamos a recoger aquí a Tosta Peña Que se toma ya Que se supone que están aquí, ¿no? Vale Esto está cerca del centro de transporte Mira, aquí está el centro de transporte Estaría guapo hacerse una misión De llevar como suministro de un camión a algún lado, ¿vale? Pero no Tenemos que irnos rápido, ¿vale? Vamos a coger a Tosta Gente ¿Dónde se han metido, tío? Vale, ya los veo No ves Tío, que me va a matar Ese está loco, ¿eh? Bueno, tenemos que reclutar a todas las personas Vamos a reclutar hasta la primera Pero no te vayas, niña Ven para acá Mira cómo corre Joder, que no puedo reclutarla Vale, ahora ya sí La tenemos recluta, hermano Vamos a seguir reclutando a los demás Mira, Esther, de la metralletilla Vente conmigo, pisa Y ahora vamos a reclutar ¿A qué? Todos los que tengan armas potentes Nos interesan, ¿vale? Vámonos, vámonos Ven para acá, tío No huyas Pero que no huyas No ve todo lo que viene No ve todo lo que viene tú Normal que huyeran, compadre Espérate, espérate, espérate Yo la mato Ahí Vale, hermano Tenemos que montarnos en el coche de policía Rapidísimo Porque están cayendo los supervivientes ¿Vale? Están cayendo como chinche, bro Me voy para el coche Me voy para el coche, tío Me voy para el coche porque Vale, de cinco supervivientes Que habíamos Hemos quedado tres, ¿vale? Yo y dos más Vale, esto es un pegote Y esto no ha salido como yo planeaba Así que Terror Voy a dar la vuertecilla, hermano Y nos vamos para el pueblo, ¿vale? Toma ya Bueno, gente No olvides apoyar este pedazo de vídeo Con tu pedazo de like Para seguir con esta serie zombie Que es un pepinazo Y va a ser la mejor serie zombie Loco, loco, loco Metiéndole potencia al coche Joder, un control Quieto, esto es muy sospechoso, ¿eh? Váyase que no salgan militares De estos locos Y nos maten a tiros Mira cuántos muertos hay en el pueblo Tantos metidos en portas Vale, en verdad no puedo venir Súper bien, compadre De venir hasta aquí Porque Ahora no puedo venir un camión, ¿vale? Que me lo voy a pillar ya, en verdad Quieto, tenemos enemigos cerca del pueblo, ¿vale? El pueblo está super minado de enemigos Así que vamos a montarnos en el camión Y me han salido unos supervivientes Ahí atrás, ¿vale? Así que vamos a volver Los vamos a recoger Así somos más, tío Porque es que Enfrentarnos a enemigos sin gente Es chunquísimo Estos padres Espérate que doy la vuelta Yo sé que esto va a ser un coñazo Porque tenemos que dar ahora la vuelta Pero va a ser leve, ¿vale? Mi ente Me voy a saltar contra este Me lo voy a llevar todo para adelante Mira, a esta tope Vamos allá Vale, ahora mismo somos tres supervivientes Necesitaríamos ser al menos como seis, ¿vale? Por lo menos va a ser un poquito más de peña, ¿vale? No ve como pizoteado a él Vale, en verdad están cerquita, ¿eh? No se vayan a ampararnos ya Porque en verdad El camino va a ser corto, ¿eh? Pero que, compadre Tenemos que reclutar Máximo número de supervivientes, tío Joder, me estoy dando cuenta Que la se me baja Y el hambre Que da gusto, ¿eh? Esto es un problema La verdad Vale, esta gente Tienen que estar ya por aquí, tío Apenas que me baje, compadre Me voy a liar a tirar Con todos los que pillen Mira, ya veo ahí Yo a los supervivientes Escucha, ¿dónde van esta gente, compadre? Esperadse, esperadse Que no os puedo reclutar, tío Ven para que da, niño ¿No ves cómo corre? Ven aquí, tío Que va, que va, que va No veo lo que viene ahí, compadre Que va, yo paso Voy a reclutar a los que tengan armas Porque encima estos tienen palos de gol Mira, este sin camiseta Tiene pinta que es un fenómeno, tú Ven para acá, campeón Vale, reclutados Reclutados están Vámonos para el camión He reclutado a las tres, ¿vale? Tienen los tres armas Mira, tío Bueno, gente Vienen una pila de zombies, tío Mira, mira, mira Mira esa cómo corre No, no, niño Qué puntería Hay veces que no tengo puntería Y otras soy un genio, ¿eh? Espérate, que me cojo la escopetona Lo peor es la tormenta, tío La tormenta me los está volviendo Así enrevolucionados Todos los zombies Mira Vámonos, vámonos Uy, que la enganchan Tío, no hay que enganchado A la mujer de Chiripa, ¿eh? Vale, nos quedó una superviviente Tenemos que rescatarla, tío Que está ahí sola Ahí Toma ya No ve qué piñazo O sea, te voy a reclutar esta Y nos vamos ya, ¿eh? Ahí Todo el mundo abajo A cargarse a los zombies Pero había despejado esto Vaya, hace que se los cargue Toma ya Bueno, vamos a reclutar a esta persona Que no se deja reclutar A ver, a ver si puedo reclutar La cojones Ven aquí Ya la tenemos que reclutar Mi gente Nos vamos rápido, ¿eh? Venga, todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Que la cosa no está Pa' estar en la calle, niño Loco, perfecto, tío Estamos todos Vale, los dos que tenían palos de gol Han muerto, ¿vale? Esos dos Han palmao, bro Es que dónde va con el palo de gol A enfrentar una horda en la vida No, bueno Toma ya Esto es pa' churra la gente a tope Bueno, gente Vámonos pa'l pueblo Y nos vemos en un plis-plas Toma, compadre Ya hemos llegado Fíjate Ha pasado la tormenta Ahora parece que está el mapa Más tranquilo Mira el helicóptero, bro Vale, pues lo que os decía Parece que está el pueblo Más tranquilo Porque ahora los zombies No se vuelven locos Con los truenos, tío Vaya, la carretera corta Eso no es problema Pa' nosotros, compadre Niño Nos vamos a dirigir Al hospital, ¿vale? Mira, ahora la cosa Está más tranquila Porque está amaneciendo Y de noche es que es feo, tío Se pone la gente Vaya Vale, tío Esto es el hospital del pueblo Y vamos a entrar dentro Porque, mira Parece esto como una base Podemos estacionarnos aquí Como una base Y descansar esta noche Y salir en la noche Con el helicóptero Que yo digo, ¿no? Espérate Vamos a hacer un registro De toda la zona Mira, esto está todo reventado, bro, ¿eh? Qué pasada ¡Ey! Vienen enemigos, ¿eh? Tenemos enemigos Todo el mundo pa' dentro, bro Vaya, esta gente Se van a ir a tiro ahora Bueno, por aquí yo no veo Pero absolutamente nada Está en la puerta trasera Fijaros que está toda bloqueada, ¿eh? Por aquí vamos a tener que salir Para coger el helicóptero Que está al otro lado Vamos a seguir echando un vistazo Quieto Parece que se están matando Ahí a tiro, ¿no? Espérate, bro Me voy a equipar un armote Bueno, gente Tenemos los enemigos por allí Son dos Vamos a echar un vistacillo, brother Se están matando Como con los zombies, ¿eh? Yo creo que voy a salir, ¿no? Porque no tengo miras Desde aquí, hermano Pero a través Si puedo ver algo, ¿vale? Vale, ahí veo yo Eh, mira, mira, mira Está escondido ahí, tío Le voy a meter ¡Ah! Qué fallo, bro, ¿no? No llega la bala, compadre O yo qué sé O ha sido muy lento Esta gente se han escondido Detrás de estas casas, ¿vale? Así que me voy a ir a fuego Con ellos, bro ¡Bitch! Tienen que estar escondidos En aquella casilla de allí, compadre Sería épico llevar un pedazo de camuflaje Para la nieve No que llevo como el de tierra, compadre El de céptico Sería lo suyo llevar de nieve, compadre En verdad me lo puedo pillar Para el próximo vídeo, bro ¡Viene, viene, viene! ¡Esta coma! Bala de notas me lo he cargado Ahora me voy a cargar a la mujer, ¿no? Ah, colega No ve cómo me está esquivando las balas Uy, no ver qué me ha salido de ahí, compadre ¿Dónde va, tío? Espérate Es que esta gente viene rápido, ¿eh? Vale, vamos cargándola Toma Vale, eliminado Compadre, hemos eliminado estos objetivos Vamos a quitarle las armotas Vamos a registrarlos Toma Ahí, mírame Estas avenidas, compadre Por la cara Mira que me los he dejado todos allí enterrados Espérate Vale, está despejado Despejado Despejada la zona Vamos de vuelta para el hospital Loco, nos vamos corriendo para el hospital Voy a plantar la tienda de campaña Vamos a descansar Y en la noche, compadre Nos pegamos el fugote en el helicóptero Que está al otro lado del hospital, ¿vale? Ahora vamos a tener que buscar Como la llavecilla ahí dentro Pero que tiene que estar, vaya Vamos a ver Quieto, loco Se ha escuchado ahí un sonido Bueno, nuestros supervivientes están aquí Vamos a bloquear Lo que son las puertas, compadre Fíjate, se va a quedar de segurata Socio, voy a poner la fogatilla aquí, ¿vale? Para que tengamos fuego Y podamos cocinar agua Porque fíjate que estoy deshidratado La campaña me la pongo aquí, ¿vale? Ahí está Llegó la noche, tío Tenemos enemigos Fijaros fuera Han venido tres enemigos, brother Y la cosa se pone Loco, loco Fíjate que recodo la casa Mira ese, mira ese Toma, me lo he cargado Pero es que parecía zombi, ¿no, bro? No sé si son enemigos que están infectados Vamos a mirar por aquí No, tío, esto está todo lleno de muertos Bloqueadísimo Por aquí no podemos salir Esto sin salida Y de aquí no veo ni un pijo, tío He quitado todas las cosas Llegó el momento de salir Vamos para el helicóptero, tío Vale, la zona parece que está despejada, ¿eh? Joder, hay como neblina Hermano, no veo nada, ¿eh? Mira, mira, no se ve nada Mira, ahí tenemos uno Loco Me cago en todo Se han alertado, viejo Vamos, vamos Todos para arriba para el helicóptero, tío No, 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 no Están colando, tío No ve todo lo que viene ahí, compadre Espérate, espérate Mueran zombies, mueran No ve de zombies, tú No ve todo lo que está Que vienen para todos Que vienen a tope, ¿eh? Vamos a subir en el helicóptero, compadre Vámonos, vámonos No ve todo lo que viene ahí, socio Venga, todo el mundo arriba ¿Dónde están estos cocos, tío? Tío, estaban ya rompiendo la valla Loco Madre mía de mi vida, tío Hemos conseguido de escapar, ¿vale? Pero al final han muerto Muchos supervivientes, ¿vale? Han muerto unos cuantos Como dos, tío Espérate que solicite permiso Para poder entrar en la base militar, ¿vale? En el refugio Mira, compadre Nos están respondiendo Madre mía Los que están cogiendo Madre mía La que se acaba de formar Habéis escuchado eso, gente Que se están cargando A todo el mundo en la base, ¿vale? Ahora tenemos más trabajo Se está formando la base Porque los zombies la han invadido, tío Tengo visión sobre la base militar Eso da un poco de cague, ¿eh? Hermano A ver quién tiene huevo de bajarse El primero del helicóptero, tío Hombre, mira, loco Ya se escuchan ahí las alarmas, ¿eh? Tenemos que aterrizar el helicóptero Cerca de un avión grande de carga Para poder atravesar Porque este helicóptero No tiene combustible suficiente Para poder llegar a la ciudad, ¿vale? Voy a tratar de buscar A ver si tenemos Superviviente aquí dentro, ¿vale? Que lo dudo mucho, compadre Porque la costa parece Que está un poco temblorosa Fíjate Esto ya va dando más susto cada vez, ¿eh? Atención Que están todos los zombies Entrando al puesto de mando, compadre Madre la que se ha formado Y se han comido a todos los militares, tío Vamos a bajarnos Vamos a echarle balo al asunto ¿Vale, brother? Venga, vámonos, vámonos Ya vienen para nosotros, tío Mira, mira cómo vienen Sobe, loco Atento, ¿eh? ¡Tú, güey! Y yo esto está quedando Como guerra mundial Cetadillo No ve, no ve, no ve, no ve Cómo corre este ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tenemos detrás? Nos atacan por la espalda, brother No me joda, tío Se cargaron a la tía Compadre, se han cargado A la mujer de este, tío Mira, mira Que se ha quedado un choc Pichas pabilas No ve lo que viene ahí Que se comen a mi compadre ¡Uh, cómo lo ha zarbado! Atención, atención Que se va de trampa a comérselo Mira, mira, mira Mira cómo se lo voy a quitar del tío Bueno, socio Vente, ven Que tenemos que coger provisiones Vámonos Tenemos que coger provisiones Y ahí viene mi compadre Es que voy súper atento a él Porque lo que no quiero Es que se lo coman, ¿vale? Porque es que como se lo coman Nos quedamos sin ayuda, ¿vale? Vamos a subir Porque se supone ¡Ey! Tenemos supervivientes Tenemos supervivientes en la base, bro Vamos a coger las provisiones Fijaros Vida y todo, tío ¡Oh, qué triunfo, bro! ¡Qué bien me ha venido eso! Vale, hemos cogido comida Y vida Así que ya ha llegado el momento de huir Atención que los supervivientes Están fuera de la base, tío Esos supervivientes se van al carajo Nosotros arrancamos el avión Que mi compadre ahora Le va a llenar todo el combustible Y mientras nosotros defendemos la puerta ¡Qué cacharro, brode! ¡Oh, oh, oh! Toma, qué cacharro, hermano Espérate, que me voy a subir Y no me la que voy a formar Venid para acá Venid con papi Toma Toma No veas, compadre Tenemos que despejar esto Porque es que si se mete un zombie En la hélice nos mata Ahí Ahí Y ahí Vale, nuestro compadre El superviviente Está repostando el avión Mientras nosotros Defendemos esto ¿Vale? No ve, no ve cómo corren No ve cómo corren Algunos vienen a tomar Sí, ya, hermano Vale, esto parece Que se está despejando Cada vez más Mira, ahí queda uno Ahí, la bobada Se escuchan Se escuchan todavía, ¿eh? Hermano Voy a dar una huertecilla Mira Efe Míralo Ahí Yo diría que ya se ha despejado todo, ¿eh? Porque ya no se escuchan gritos Vámonos para el avión, tío Es que somos unas máquinas, bro Estamos acercando a este hombre Que se supone que ya ha repostado Tío Tenemos enemigos, ¿vale? Esto es un problema Mira, mi compadre Vamos a darle una prisa impresionante Porque como entren los enemigos Y me lo maten O me maten a mí O se formen Ya la hemos cagado con todo hecho, ¿vale? Vamos, no está infectado Perfecto Nos vamos, compi, para el avión Vámonos, 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 vámonos Súper épico La que se ha formado en la base, brother Díslo Bueno, ya estamos en el avión Y nos vamos rapidísimo Para... Toma ya Uy Vale De buena gana me cogí aquí A los supervivientes Pero es que yo no voy a aterrizar El avión ahí en medio Y me voy a matar, ¿vale? Porque es que están como fuera de la base, ¿vale? Ya es un pistacillo, ¿vale? Por si podemos aterrizar Pero yo lo veo chupo, ¿eh? Que va, bro En la vida voy a aterrizar Vámonos Bueno, hermano Nos vamos para la ciudad, compadre ¿Loco? ¿Qué creen ustedes Que encontraremos la ciudad? ¿Será súper épico el viaje? Yo no lo sé, compadre El caso es que nos vamos para allá volando, tío Y nos vemos en el próximo capitulazo, hermano Y hasta aquí nuestro episodio, hermano Apóyalo a tope con tu pedazo de like Compártelo para que llegue un pimpazo de gente Suscríbete si no lo estás Vamos que nos vamos, mi brother Y nos vemos en el próximo capítulo Let's go, people ¡Gracias! 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 ¡Gracias!